Efectivamente, contamos con una denuncia realizada por la señora Esmelda Martínez Cantero, madre de la persona desaparecida, quien estaba en compañía de su hijo, el menor de dos años. En realidad, la madre hizo un mes después la denuncia, en el sentido de que su hija suele hacer eso de irse, por ejemplo, en la casa de una amiga, en tal parte, pero siempre le comunica a su hermano, que justamente la semana pasada estuvo por acá dando también cierta información. Es preocupante en esto, en el sentido de que, y por eso apelo a la prensa, para que esto se viralice y podamos nosotros encontrarlo, y ojalá encontremos comida. ¿De quién se trata? ¿Quién es la mujer? La persona es Claudia Martínez, y su pareja es Porfirio Cáceres. ¿Él supuestamente le llevó hasta dónde? Bueno, según la historia que cuenta, relata la hermana, ella vino con su pareja acá, alquilaron una habitación hacia el barrio Santa Lucía, y luego se constituyeron nuevamente hacia el San Gervasio, parte de la colonia Independencia, y según manifestaciones de su pareja, el 12 de diciembre, le deja ahí en Bocayate, para que ella pueda subirse al colectivo de la empresa boireña y dirigirse a domicilio de su madre, Narrollo y Estero. Pero, ¿qué pasó? Que le envió un mensaje a su hermana, que vive en San Lorenzo, diciéndole, me voy a ir en tu casa. ¿La mujer en la sección? Claro, Claudia, la que le dijo a su hermana. Entonces, iniciamos la investigación, tenemos mucho todavía por recibir informes que hemos realizado, y para nosotros, como le digo, es preocupante, son cinco días, ayer estuvimos por el lugar, por el cerro donde vive esta persona, es su pareja, Porfirio, ¿verdad? Estuvimos haciendo la investigación pertinente también con la unidad canina Sin Fronteras, a quien agradezco también la ayuda que nos están dando, para que esto podamos encontrarles, ya sea como sea, ¿verdad? En el sentido de que ya pasaron cinco meses. Aparte de eso, es muy importante viralizar esto, Néstor, y digo también a la prensa en general, en el sentido de que con la ayuda de las personas de buen corazón también, que puedan ayudarnos en caso de que le vean a ella, está preocupante porque está con un menor de dos años, entonces... Los familiares tampoco están por las zonas para ayudar a la investigación. En realidad, ellos lo que nos ayudan en el sentido de dar ciertos mensajes que ellos reciben, ¿verdad? Porque la madre ha recibido un mensaje también en donde le manifiestan que su hija ya está muerta. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos llevó a realizar esa diligencia que estamos realizando ahora. Claro. ¿Cómo continúa esto? ¿Qué elementos de recaudamiento del Ministerio Público? ¿Cómo pretenden continuar con la investigación? Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos ahora es el teléfono de su pareja en aquel entonces, y eso se enviaría al laboratorio forense para que se haga una pericia. No obstante, también nosotros indagando un poco más a sus familiares, falta una hermana que tiene que venir también a declarar y con eso tratar de sustraer lo más importante para ubicarle a esta persona, ¿verdad? Y en caso de que, como esto se va a viralizar mediante ustedes, agradeciéndose de ella, en caso de que ella esté viva y esté por algún lugar, ruego que se comunique, que se ponga a disposición el Ministerio Público también para la tranquilidad de la madre y de su hermano. La pareja en cuestión también está colaborando con la investigación, aporta datos, ¿qué dice él? En realidad él aporta datos, pero muy poco, porque según él le dejó el 12 de diciembre en el cruce de Bocayatú para que ella pueda, eso dice. Es lo que manifiesta ahora.